Con ustedes, Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 Chow Parra y pa' baila pa' goza A todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Chow A ti te va a encantar Busca buena para ambular El detenimiento A que te va a enterar de todo lo bueno Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 Chow Robert Jr. Chow Lo máximo de la televisión Actuarícete Un show para reír, bailar y gozar Con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Chow Chow, 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 Chow Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Chow